Muy buenas tardes, amigos, que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra. Nos encontramos con el programa de Área Crítica para analizar este empate entre el Municipal Grecia y Liga Deportiva La Jolense, un juego que mereció ganar el Municipal Grecia, que no supo manejar en el segundo tiempo y creo que el tema de ser un equipo tradicional al final pesa. Otro equipo creo que hoy hubiera goleado a Liga Deportiva La Jolense, que se vio desdibujado desde el primer minuto, al 38 lo expulsan a Alexis Gamboa y se vio todavía peor. Pero Grecia no aprovechó esa oportunidad para meterse en zona de clasificación y se queda en el quinto lugar con un punto a esperar resultados. Inclusive el Deportivo Zapriza hoy podría acercarse por esa lucha por la clasificación. La Jolense Gamboa ha dejado ir de nueve puntos, ha dejado ir siete en el Municipal Grecia. Hoy era un día importante, la tuvo para sacarlo la victoria, pero desaprovechó un error garrafal del arquero mexicano y le cuesta dos puntos. Hoy Grecia no se gana uno si no se pierde dos puntos. Oscar Chavarría, buenas tardes. Aquí yo he muchísimo del Cantón de Grecia. Buenas tardes, Rolfo, y buenas tardes a los seguidores del Municipal Grecia. Antes de iniciar el programa, pues estamos viendo ahí un poco el envío de José Antonio Barrantes. Gran trabajo de José Antonio ahí en ese aguacero, ese vendaval que se vino. Bastantes esfuerzos, buenas reacciones del liguismo de los seguidores de Grecia, de algunos jugadores. El sentir, Rolfo, de todo el mundo es que se pudo hacer más, se pudo hacer mejores las cosas. Y se van dos puntos importantísimos en la lucha de Grecia por meterse ya de lleno en la pelea con la civilización. Un poquito ahí del partido, pues creo que tenía razón Luis Rodríguez, ¿verdad? El hombre de menos le hace daño al Municipal Grecia más que todo, porque ya la liga llega y se encuentra un gol del empate. Se lo encuentra, se lo regalan, se descuida, se desconcentra. Tal vez esa es la parte que ha venido perjudicando a los equipos pequeños, ¿verdad? La parte mental, la parte de estar concentrado del último minuto, de creérsela, de que pueden sacar un partido y de que pueden ganarle a un rival como lo de la Liga Deportiva a la Juvencia. Se ve ahí un poco que manejan un poco el detalle. Es un partido que empieza bastante bueno, bastante trabajador, el equipo griego, la liga con algunas bajas importantes. Aquí se nos vuelve nuestro compañero Don Robolfo. Vamos a ver qué le pasó a Robolfo, ¿verdad? Vamos a preguntarle un momentito. Igrecia manejando muy bien el partido, haciendo muy bien las cosas, tratando de controlar el juego con lo que Igrecia sabe hacer, teniendo la pelota, dominándola, sosteniendo un poco el encuentro, con control de balón. Y en la segunda parte, ya con un hombre de más, pues creo que le faltó profundidad al equipo griego, le faltó un mejor manejo y una mejor solución del partido, ¿verdad? Al equipo griego, le faltó más intensidad, tal vez ya la fuerza estaba baja. Y ahí murió nuestro compañero Robolfo. Sí, sí, se fue, hubo. Hay tormenta eléctrica aquí en el Cantón de Grecia y hubo un apagonazo. Sí, ahí se ve tremendo el asunto de Robolfo. Pero, no, comentábamos aquí que Grecia en la segunda parte, pues le faltó, le afectó el hombre de más, porque le faltó un poquito más de carácter, un poquito más de intensidad, un poquito más de remate a media distancia. Se animó con Luis Rodríguez, un excelente gol, pero después de ahí veíamos jugadas que llegaban a entrar al área con Anthony López y en lugar de rematar, o con Justin Salas, en lugar de rematar, se hacía una jugada de pared, ya con siete, ocho hombres en el área del equipo de la Juela. Tal vez faltó un poquito más de remate. Y, evidentemente, el punto a señalar o el punto a marcar más indispensable es la afectación que están teniendo los equipos pequeños en la parte de concentración, en la parte de creérsela. Esa jugada donde le regalan el gol al equipo de la Liga, entrevistan al jugador Josie Mannen y dicen que los mandaron a presionar, porque solo quedaban dos defensas, los mandaron a presionar y a provocar el error. Y, básicamente, sale la jugada, sale el error, es un error muy grave, muy grande, ¿verdad? En ese momento le están dando vida a todos los equipos que vienen atrás, ante el Sporting, Zapriza, el mismo Santos, que saca un buen resultado, ¿verdad? El día de ayer. Bueno, no, ayer lo golearon, 4-1, el Santos. No, no, el día de ayer, me voy en todas, pero el Santos, digamos, con este puntillo también tiene opciones, ¿verdad? Sí, pero yo creo que una victoria hoy de San Carlos de Jicaral y de Heredia en Guanacaste, prácticamente ahí van a estar los cuatro clasificados. Creo que hoy Grecia dejó la oportunidad, así de sencillo. Hoy Grecia se complicó para... Sí, lo que pone Grecia hoy, ¿verdad? Lo que Grecia pone hoy en cancha, creo que antes de que empezaran los partidos donde ya Grecia iba a ser del cara, hablábamos de que iba a ser el custodio de los dos clasificados, ¿verdad? Pero Grecia hoy lo que pone, dependiendo del resultado del Zapriza, ¿verdad? Lo que pone es que el partido del Zapriza-Grecia podría ser la última oportunidad de los dos equipos de intentar, ¿verdad? Este, pulsear la clasificación por un asunto de, ya sea de goles o por diferencia de un puntito, creo que por ahí va a estar. Y hoy la liga, ese punto, ese punto que logró restatar la liga, que vimos que lo protegió con arma de vida y corazón, ¿verdad? Usó todas las artimañas y todas las situaciones que puede tener un equipo para sacar ese punto, ¿verdad? Que no merecen en el partido. Creo que ese punto le va a dar al final... El liderato. El liderato. Sí, yo creo que yo comparto con usted, Oscar, creo que Liga Deportiva La Jolense, sabía que sacar un punto de acá, le va a dar el liderato, independientemente del resultado del próximo sábado, cuando se enfrenten al cruz por Herediano, en el partido de la fecha, y que Herediano viene a un muy buen nivel, creo que es el equipo que mejor está jugando en estos momentos en el torneo, prácticamente no ha perdido en la segunda vuelta, solo un empate, y hay que esperar, creo que el punto para la liga es bueno, a pesar de que se vio muy mal hoy en el estadio Valen Frigioni, por cierto, hubo un altercado al medio tiempo entre el técnico mexicano, el griego, San Román, Javier San Román, y Agustín Yey, donde tuvo que intervenir inclusive en las graderías, la seguridad privada del estadio, porque se han dado intercambio de palabras desde ayer, importante porque la Liga Deportiva La Jolense pretendía que se jugara en otro escenario el juego de hoy, pero bueno, al final creo que Grecia, creo que lo hizo bien hasta el gol, el 1-0, iba bien, después creo que se confió demasiado, y llegó inmerecidamente un error garrafal, pero eso es lo que marca la diferencia entre un equipo grande y un equipo chico con experiencia, la Liga se aprovechó un error, y la única oportunidad clara que tuvo, anotó, y se lleva un punto de Dalen Frigioni, Oscar. Sí, me parece a mí que es bueno decirlo para las nuevas generaciones, muchachos que vienen buscando oportunidades, aprendiendo a jugar fútbol, creo que el hecho de que Richard Steven haga la vigilancia, vea dónde está el jugador de la Liga, y se perfile mal para recibir el balón, y aparte de eso, en lugar de pararla porque está mal perfilado, la quiere correr, gracias a Dios, pues, su barrida no logra llevarse al jugador de la Liga, porque sería prácticamente la expulsión, y ahí sí, pues, se hubiera venido a la escuela muy encima, ya con 10 contra 10, ¿verdad? Pero eso es para que hayan perdidos los muchachos, hay que perfilarse bien, hay que tener una buena vigilancia deportiva. En el otro caso, digamos, yo creo que, soy una de las personas que dice, creo que a veces se le exige más a Grecia de lo que puede dar, una gran sorpresa, ha sido muy bueno ver el movimiento de Grecia, la forma de jugar, sí, ya las fuerzas no dan, pues, evidentemente los partidos son fuertes, vimos en San Carlos que de las manos se le escapa a Grecia el triunfo, con dos veces estando arriba en el marcador, y hoy, una vez más, lo apuntaba, yo sin sala, ¿verdad? Ha faltado un poquito más de suerte, digámoslo así, porque también en el fútbol se juega con suerte, ¿verdad? Ha faltado un poquito más de suerte en poder retener esos dos puntos que se perdieron en San Carlos, porque los Grecia los perdió, los dos puntos que se perdieron en San Carlos. ¿Y hoy también pierde dos? Prácticamente lo hubiese metido ya en un cierre de nueve puntos, ¿verdad? Creo que queda, lo hubiese metido a pelear realmente esa clasificación. Todavía sigue dándole vida a otros equipos, pero más allá de las posibilidades de clasificación o no, el torneo de Grecia después del parón tuvo una mejoría demasiado visible. Oscar, yo creo que en otros programas lo hemos hablado, creo que el problema de Grecia, y hoy lo vimos en el segundo tiempo, se quedó sin piernas y no tiene jugadores de cambio, ¿verdad? Que marquen diferencia. Creo que ahí está la situación del Municipal de Grecia, y uno le exige al Municipal de Grecia en estos momentos por las posibilidades que tiene. Uno entendía que Grecia era un equipo para mantenerse en primera división, jamás pensamos que podía meterse o buscar la clasificación, pero en estos momentos, como está el campeonato, creo que por eso se le exige a Grecia los tres puntos, y los pudo sacar hoy, los pudo sacar el pasado fin de semana contra San Carlos, pero lastimosamente creo que el manejo de los últimos minutos del segundo tiempo no ha sido el correcto en el Municipal de Grecia, y también es por eso, le falta planilla, le falta hombres de más experiencia y de más recorrido en primera división. Rolvo, sí, y es que hoy, digamos, Grecia ha venido siendo muy fuerte en casa y perder esos dos puntos, pues, que yo en lo personal diría que estaban presupuestados, ¿verdad?, para sacar esos puntos en casa y a cómo ha venido jugando de Grecia. Ahora bien, me parece a mí que falta, o sea, que todavía queda la confianza en los jugadores de que falta torneo, faltan nueve puntos, donde ganando cuatro, ganando cinco, podría suceder algo. Hay que esperar resultados. Pero el problema, Rolvo, digamos, por ejemplo, lo que usted lo mencionaba ahora, el equipo de Diana es el equipo más motivacional, el equipo más emotivo en ese momento, el equipo que más ganas tiene de llegar a sus objetivos, que todavía tienen el primer lugar, y la clasificación, yo diría que prácticamente con la mira puesta, más que... La historia de hoy ya confirma la clasificación, y la liga con este punto ya es el primer equipo clasificado. Sí, Rolvo, lo que sí hay que, pues, mencionarlo, decirlo, analizarlo, el aficionado en el partido de la Liga Zapriza, que fue en el Nacional, que se dio un poco liguista, ¿verdad?, en el estadio, para donde se encuentra el equipo, perdón, y hoy, pues, no quisieron exponerlo mucho, creo que la afición, y uno lo ve en las reacciones, creo que la afición, pues, está satisfecha de que el equipo esté en primer lugar, o esté clasificando, pero no está satisfecha para ganar el torneo, ¿verdad?, es un equipo que... Bueno, escuchando a los aficionados ahora, que salían del estadio, cuando José Antonio Barrante estaba haciendo entrevistas, el aficionado liguista salió hoy bastante molesto con el accionario de su equipo, no solo por la expulsión, sino por el accionar en los 90 minutos, donde definitivamente creo que la Liga, si lo vimos mal contra Zapriza, contra Jigarral... No solo hoy, y creo que hoy todavía jugó más mal que los otros partidos, No solo hoy, digamos, lo venía analizando ahí, la defensa de la Liga es un equipo que... Por eso le digo, la expulsión ya hace daño a Grecia, porque la defensa de la Liga es una defensa que si la apretas un poquito, que si la presionas un poquito en el uno contra uno, le sacas ventaja, y los partidos que vienen de clasificación, los partidos que vienen de semifinales, es donde te vas a encontrar equipos donde te van a presionar más, te van a exigir más, y creo que la afición de la Liga sabe que el equipo a hoy no le puede asegurar la pelea por el campeonato a nadie, le puede asegurar la clasificación y meterse en los cuatro clasificados, que ya se dice que el punto lo logra hoy, pero no le ofrece la seguridad de pelear un título, ya sea que le toque contra Lerediano, contra Cartago, contra San Carlos, contra Sporting, contra Zapriza, contra Grecia, no sabemos, vea todos los nombres que faltan, verdad, también no sabemos cuáles pasan los otros. De hecho, una victoria de Sporting hoy, le pasa a Grecia, verdad, llegaría a 27 puntos, está prisa, si gana, llega a 25, a un punto de Grecia, entonces creo que Grecia se complicó en los últimos tres partidos, y porque en estos momentos Grecia se mantiene, quedan 26 puntos, en el quinto lugar, a dos de San Carlos, a tres de Lerediano, a cuatro ya del Cartaginés, que es segundo, está empatado con Guadalupe, que es sexto, porque tiene menos cuatro, Grecia tiene menos uno, y Sporting tiene 24, Pérez de León 22, Zapriza 22, creo que por ahí va a ser el cuarto lugar el que está en disputa, y me parece a mí que yo creo que si Zapriza gana los partidos que faltan, cuidado, y se mete en ese cuarto lugar, cuidado, y depende mucho de San Carlos, en verdad, San Carlos la dejó ir el domingo pasado, el sábado pasado más bien, contra Grecia, y hoy la tiene dura, porque creo que hoy, y Caral se juega su último chance también. Sí, a mí lo que está claro, ¿verdad?, y es evidente, es que los equipos, los equipos San Carlos, Sporting, Guadalupe, en mismo Grecia, no han podido manejar la presión, la presión de clasificar, de tener esa casta, de meterse, digamos, que esa casta la tiene el Santos, le agarró tarde, digamos, al equipo Santista para reaccionar, obviamente, por lo de los extranjeros, pero el Santos sí lo tiene, usted lo ve, bueno, ayer, antes de la expulsión, era un equipo que luchaba, que se veía, que tenía esa casta para sacar los puntos, creo que la presión no la ha podido manejar, y vienen partidos con mucha presión, donde, tiene razón usted, un sapriza que, que no se daba, pero ni se veía cerca al horizonte, que podría tener un chance, viendo la presión, que no han sabido manejar, y los equipos, ¿verdad?, que están ahí, San Carlos ya lo vimos, y el último partido, pues una, una gran controversia entre los jugadores y el entrenador, ¿verdad?, el camerino salió un poco hervido, como decimos nosotros, hubo mucho cambio, y al final el técnico sale golpeando cosas, y gritando y demás, y entonces me parece que, igual lo vemos, igual lo vemos cuando, ya conidió sus declaraciones, ¿verdad?, no tiene el plantel que maneje esa presión, le pasó mismo a Walter Centeno, no tiene ese plantel que maneje esa presión, que los jugadores se la crean, que sientan que sí, ¿verdad?, que estamos ahí, que están ahí, que los puntos, que están jugando bien, creo que eso le ha pasado factura también al Municipal Grecia, y vuelvo y repito, depende de resultados del partido de Grecia-Saprisa, se las trae, ¿verdad?, se las trae, creo que ese partido es el que va a definir, algo que podría definir, más la clasificación de Saprisa que la de Grecia, porque hubo el calendario que tiene Grecia, Grecia no tiene nada fácil, el próximo domingo, a las seis de la tarde, está programado el juego ante Sporting, luego tiene que ir, ya le vamos a decir, tiene que ir al Santos de Guapiles, para enfrentarse a Leva Rodríguez, para enfrentarse al Santos de Guapiles, ese juego está para el, vamos a ver, jornada veinte, sí, jornada veinte es contra Sporting, jornada veintiuno, contra el miércoles, a las seis de la tarde, Santos contra el Municipal de Grecia, y el Santos en casa está muy fuerte, vea lo que le pasó a Guadalupe, le llevó seis, y sierra en casa, aparentemente se va a jugar acá, ante el Deportivo Zapriza, de momento todos los partidos a la misma hora, está parecido, ¿qué trámite es el partido? Para Grecia puede ser el trámite, para Zapriza no, bueno, no, por eso digamos, dependiendo de lo que haga Zapriza, además es que Grecia creo que la está dejando ir, y yo creo que los resultados de ahora en la tarde, a las tres, ¿verdad?, que juegan Guanacasteña, y Caral San Carlos, van a definir la clasificación, lo que sí es entendible, es que el empate de hoy, pero igual los dos equipos, tanto a la liga como... No, yo creo que la liga confirma que va a ser líder, la liga el punto, por eso lo protegieron tanto, es que la liga, la liga del siempre de Herediano, la liga del siempre de Herediano, aún perdiendo contra Herediano, la liga queda con una ventaja, debíamos saber, por aquí se va a estar las posiciones, aún perdiendo con Herediano, y ganando Herediano hoy, vamos a ver 32, No, Herediano va a ser en la noche por el primer lugar, sí, pero quedaría un punto arriba, y la liga, le quedan dos juegos, nada más, ¿sí, contra Herediano? No le quedaría contra el Herediano, ajá, y cierra, vamos a ver, jornada 20, contra Herediano, cierra, ah, bueno, cierra en Guapiles, ¿verdad? Ajá, por eso le digo, ah, sí, cierra en Guapiles, porque hoy la liga se complica, bueno, ese punto que saca lo pone a luchar, ¿verdad? Pero, espere, Oscar, porque la 20 va contra Heredia, en la 21, recibe a San Carlos, partidazo también, el próximo jueves recibe a San Carlos, y, y cierre en Guapiles, de no crea, la liga tiene dura también. Es que dependiendo, de lo que suceda hoy con Heredia, el partido, este, con Anabuela, se las trae, ¿verdad? Sí, estamos con problemas con internet. Algo más que aportar, Oscar, nos vamos. lo que más puedo aportar aquí, digamos, un punto, muy importante, que, que, que afuera de lo que es, este, Grecia, a Anabuela, el partido, lo que sucedió, pero tiene que ver con el fútbol nacional, me parece, súper interesante, súper emocionante, me parece que, que las fuerzas se han equiparado, tanto económicamente, este, como futbolísticamente, me parece que este, que este campeonato fue, ha sido, y seguirá siendo hasta el cierre, muy emocionante, muy impredecible, ¿verdad? Equipos como, como Cartago, que un día, pierde un partido goleado, esos otros ya ganan por goleada, Santos le mete seis a, a Guadalupe, y después va a Cartago y pierde, o sea, está, un campeonato competitivo, tal vez, todavía no tenga la calidad, que la gente requiere, pero, este, recuerden que es el fútbol costarricense, ¿verdad? Ha sido, ha sido el fútbol doméstico, ¿verdad? Que, que tenemos nosotros, el talento, los prodigios, y todo lo que existe aquí, pues ahí, no, tal vez no da para jugar de otra forma, y sobre todo la economía, ¿verdad? No somos un país que se pueda pagar, grandes salarios, pero, eh, la competencia, en, en ese torneo lo ha demostrado, y, que ha sido excelente, saber que, fuerzas económicas como las de Guadalupe, como las de Sporting, como las de, las mismas de San Carlos, se han equiparado a equipos como Cartagena y Zapriza, ¿verdad? Es, es interesante, importante, le ayuda al fútbol nacional, le ayuda a la selección nacional, las selecciones menores, creo que eso es una mejoría, en la parte futbolística, tal vez de infraestructura, pues por ahí vamos, ya ayer vimos que un equipo ahí, dio muestras de lo que va, de lo que está haciendo, bastante, bastante lejano, de que puedan estar esas instalaciones, pero, la parte administrativa, todavía nos queda viendo, pero creo que la parte deportiva, los costarricenses, nos tenemos que sentir orgullosos, porque, el torneo ha estado a la altura, y, ojalá, que también, pues la selección logre, en este parte de reflejaje, destacar la tarea, ¿verdad? para, para que esa economía, que va a dar el mundial, nos ayude a mejorar, vaya más, con, hay que refrescar el fútbol nacional, ahí tenemos a José Antonio Barrantes, buenas tardes José, ahí vimos que se, que se mojó, ahora bajo ese aguacero, no, no, casi no, casi no, pero lo que me parece, muy importante, que haya, que se hayan acortado las distancias, y que estemos viendo un torneo, donde no se sabe todavía, cuáles son, los cuatro clasificados, ¿verdad? adelante José, buenas tardes José, buenas tardes, autífono, autífono, no se le escucha nada, bueno, aquí estamos viendo, a ver, cómo estamos, Goyalbo, ahora, 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 más duro, ahora sí, estamos pues, sí, bueno, buenas tardes, primero que todo, saludando a todos, verdad, y esperando pues, hayan pasado, este miércoles, por cierto, feliz cumpleaños a su persona, verdad, muchas gracias, uno más de vida, y uno menos de existencia, muchas gracias, que, 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 claro, Goyalbo, creo que hoy, este, lo que hace la diferencia, es un error en el partido, un error, que, el cual, pues, Grecia, perdona, verdad, eh, conversé ahora con, pues, extra micrófonos, verdad, afuera, debajo este, gran aguacero, con Bernardo Alfaro, y me dice, la cancha es sumamente pesada, claro, para los dos equipos, me dice, eh, es, es, es natural, porque él es del sector de Sarkis, sabe la cantidad de agua que cae en este sector, me dice, Grecia, un muy buen equipo, está bien trabajado, es un equipo del cual, pues, no está, pues, la mano, eh, del técnico, creo que la situación del día de ayer, mete un poquito de candela al partido, si no es el error que comete Anthony Monreal, verdad, pues, el partido lo gana el equipo del Municipal, de hecho, mucha gente decía, completamente la liga, un equipo diferente, echado a chav, no sé si está, pero, José, ¿no qué? Al partido contra, a la abuela, a la abuela no viene bien desde hace días, no, y, y hay algo, Rodolfo, que también, pues, debemos de acotar, no sé si a la abuela se está cuidando para jugar con Celediano el próximo fin de semana. Bueno, no juegan, no juegan varios jugadores, verdad, ahí lesionados. Sí, tiene una desventaja a la abuela, Rodolfo, y es que, por ejemplo, a la abuela se le, se le lesiona un hombre, eh, hoy importante en el engranaje del técnico, este, Rudé, y es que Mora, este, pues, precisamente este muchacho, Carlos Mora, hoy se lesiona, y, pues, eh, se nota que va a ser una gran baja para la liga. Pero eso es culpa de la parte técnica, ¿ah? Sí, y se, 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 es un error de la parte técnico, que se ha tocado, que, que, que no está para jugar el partido, lo meten a una carta pesada, a defender, porque lo que hizo la liga fue defender, y, entonces, lo lesionan, porque el lesionador es el culpable, lo lesionan, y es una carta menos, para un partido importante. Sí, sí. No, y, y, y aquí, aquí debemos de acotar algo. Creo que el técnico de la liga nuevamente se equivoca con ese punto de vista que nos da usted. Mete un jugador, el cual se encuentra lesionado, o tocado, y lo mete a jugar, donde prácticamente, por la situación que se ve, cómo salió, será baja para el partido del próximo fin de semana. Otra baja será Ramboa, que, pues, hoy empezó haciéndolo bien, pero se marcó con una tarjeta, y rápidamente, pues, tuvo la situación de la segunda tarjeta. Creo que Grecia juega bien, pero le falta, le falta ese último punto. Grecia necesita otro, otro centro delantero que acompañe al mexicano Martínez. Yo les decía a ustedes, qué lástima que un rojo roja no vino a Grecia, un jugador con mucho, con mucho peso, así recuperaría su nivel de juego. Lo de Anthony, lo de Anthony, este, López, López, sumamente bien, lo vimos corriendo. Lo jugó muy bien en el primer tiempo, creo que se cansó al final. Las variantes funcionaron, ¿verdad? El segundo tiempo, los últimos 20 minutos, vemos una liga completamente echada atrás, muy reservada, y jugando a no perder el partido. La afición griega sale un poquito molesta, por la situación de que, era para ganar, y la afición liguista, y la afición liguista sale sumamente desmotivada por el juego que metió. Yo creo que al liguismo, se le estaban apareciendo otros los pantalones, ¿verdad? Sí. Hay pantalones, cantando a la abuela. No sé si ustedes han leído algunos comentarios. No, José. Bueno, gracias a Ajelec y Ajelec Home Center, estamos ubicados en Grecia. Ajelec está ubicado, pues, precisamente, costado sur, de la terminal de buses de distrito, en el Cantón, y Ajelec Home Center está 100 metros al sur, de la terminal de buses de distrito, y 50 hacia el oeste, frente a la iglesia de La Carpa. Ahí está Ajelec y Ajelec Home Center 2, entre sus hermanos. Pues, ya estoy diciendo, vamos a Rafa Vargas, ¿verdad? Esa liga no pega a nada. Dice Ronnie, cerrajería. Lo perdimos a... Ahí está usted. Vamos a ser campeones, viva Grecia. Dios me lo escuchara, ¿verdad? Marlene Arias, se salvó la liga, que no les agarró la lluvia, en medio del partido, si no le va feo. Ese era el miedo, el miedo de venir. Douglas, tú lástima los dos puntos que dejamos ir en Gitaral, y los dos de hoy, prácticamente, nos dejan afuera. José Salas, dice saludos para el cumpleañero. Error del portero, si no la liga se va, se va hoy aquí, dice, pues, parte de los comentarios. Por cierto, Rodrigo, agradecerle, pues, al buen amigo Donald, que está, ¿verdad? Que siempre, ahí lo vemos en el estadio, siempre, pues, saludarle. Está en el estadio, Donald. ¿Ah? Está en el estadio. El hombre del centro educativo de Santa Josina, pues, Donald Quezada, ¿verdad? Un centro educativo que marca la vanguardia en la zona del occidente, y donde dice, pues, la educación no se definía. Algo le cuento, de la cintura para abajo, José Antonio Barrantes es un charco de agua. Bueno, José, nos vamos, excelente trabajo hoy afuera del estadio Municipal Grecia, ¿verdad? Estuvo con Justin Salas, con aquel jugador Valdí, lo recordamos en la liga de ascenso, ¿verdad? Javier Valdí. Javier Valdí, ¿sí? Yo apenas entré a este terreno de juego, se me vino a la mente muchos recuerdos, ¿verdad? Usted fue uno que nos siguió, conversamos con el Chino Martínez dentro del estadio, ¿verdad? acampando un poco luego con el Tata Sánchez. Por cierto, lo veo tantos detractores que en el Tata Sánchez que pues, hoy lo vi jugando un excelente partido, Rosa. Sí, claro, yo al Tata Sánchez yo no lo he visto, para mí es un gol que cumple. Yo no sé por qué alguna sector de la afición se mete con él, todavía no lo entiendo. No, no, yo lo sé, igual este, como se señalaba, digamos, que el error que tuve el entrenador de la liga, creo que el entrenador de Grecia, el poner a Richard Steven a jugar uno contra uno con un hombre más, él no tiene esa habilidad, él no tiene esa habilidad y se vio ahí muy preciso en varias jugadas, ¿verdad? Y creo que ahí es un error, pero dirección técnica también, para no recalcar solo el error del Montreal, ¿verdad? Oscar, yo que al principio del partido estábamos allá en la mejor gradería donde se está toda la... La golfe. Lo toma mal parado en un contragolfe que prácticamente le salva la tanda a Justin Salas sacándole a la abuela. Sí, que fue la única que tuvo la liga. ¿Ah? Fue la única que tuvo la liga clara. No, y el error. El error, sí. En el primer minuto pegó en el tubo, pero por lo demás, hoy a la abuela dejó mucho que deber aquí en Grecia, se vio que se puede hacer un equipo que lo desnuda y con un equipo tal vez con una banca más profunda... Exactamente. Sí, la posibilidad de la liga de poder mantener el 1-1. Correcto. Pero la banca de Grecia no queda la posibilidad de 2-1. Sí, yo creo que el problema de Grecia es la planilla. Que hubiera más recorrido y experiencia para los partidos. Creo que hoy la liga se lleva 3 o más. Las decisiones de estos muchachos no tienen por los chinos. Le agradecemos algo. Creo que el equipo de Grecia lo hace bien. Lo que sí Grecia veo muy bien es que Grecia tiene una estructura de juego marcada y que eso pues luego del inicio del torneo, después de la quinta fecha del torneo de clausura, no lo ha hecho sufrir como sufrió en otros torneos. Creo que el apoyo de los extranjeros ha sido importantísimo. En este caso, el Chino Martínez ha marcado la diferencia. en Monreal viene cometiendo algunos errores, pero recordar que no tenemos otro portero porque el caso de Alfonso quizás está lesionado. Y el otro muchacho José Vega también. También está lesionado. Entonces pues hay que jugársela con este. Hoy viene un Alajuela marcando el tiempo, perdiendo tiempo, perdiendo tiempo y perdiendo tiempo. Y esto pues se vio feo, se vio feo. Voy a leer otros comentarios. Dice Eric Arguello dice Saludos José. Qué bien vía Grecia, pero ese error nos mató. Tenemos que volver al estadio. Correcto, tenemos que volver al estadio. Hasta hoy se vio al estadio con gente. Vi bastante gente en la gradería de Sol. Estaba despejada la ruta de evacuación. ¿Dónde están las butacas? ¿Están las butacas ahí en el pasadizo entre Sol y Sombra? No lo pude, Rodolfo. Estaba por el otro sector y después... Ah, usted entra por el otro sector, sí. Faltan más refuerzos, más experiencia, dice Eric Arguello. Son parte de los comentarios de Ajelec y Ajelec Home Center. Rodolfo, creo que hoy ha sido un buen partido del Municipal Grecia. Lamentablemente la falta del peso ofendido fue... Sí. La profundidad de la banca, como se dice. La pérdida, la pérdida, José y Óscar, la pérdida de los dos puntos lo decidimos antes en San Carlos, porque tenía el partido controlado Grecia y los dos puntos de hoy creo que nos van a dejar fuera de razones. Es que se ve, digamos, por ejemplo, las decisiones de Jordi Hernández en vez de entrar profundizaba, recortaba, sostenía. Y la última carrera ahí, esa bola. Porque en un partido donde había que encarar a los defensas y ser driblador, como en el caso de Raymond, no entrar a Joshua Parra, que Joshua Parra es un especialista en enganche en corte, en remate en corte. No sé por qué no lo incluyó en el juego. Sí, porque la decisión de Jordi Hernández fue, bueno, menos. Tal vez, pues, decisiones que últimamente las he notado, pues, que Jordi, tal vez un partido de un día como contra Guadalupe, sí lo vi que aportó, pero no sé qué le pasa a Jordi, no despega, no despega el Jordi Hernández que, pues, era una promesa. Que se espera. Que se espera. Sí, bueno, vamos. Nos vamos. Buenas tardes a todos, ¿verdad? Pues quiero también felicitar a mi señora madre que está cumpliendo hoy 70 años, ¿verdad? Así que, pues, a mi santa madre que la amo y la quiero sobre todas las cosas, pues, muchas felicidades. Lo mismo para usted, Rodolfo, que cumple un año más de vida, 42. ¿Y quién se me va a poner? Bueno, nos vamos. Que pasen. Sí, sí, Bueno, felicidades, buenas tardes y bendiciones para todos. Nos vamos. Feliz tarde.